¡Suscríbete al canal! Un saludo bien especial y bueno, está en el lanzamiento de esta revista con una proyección nacional y por qué no decirlo, internacional. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias primeramente a todos los medios que están aquí hoy acompañándonos en este importante lanzamiento de la revista Militar del Magazine e invitándolos a todos que nos acompañen y que nos sigan ahí conectados con nosotros, que aquí lo que hay es una familia, que estamos esperando que nos escriban, que nos llamen y que nos busquen porque esto no está hasta ahora sino empezando, estamos en lo mejor. Entonces, el artista que quiera y que quiera vincularse a la familia de Militar del Magazine, bienvenidos con nosotros. Bueno, ¿ya cuántas ediciones de esta revista? Ya esta es la segunda edición, vamos para la tercera, la tercera vamos a romper esquema. Entonces, espero que toda la gente que esté ahí conectada con este canal y con nosotros, se vinculen con nosotros porque es una familia. El tiraje de esta revista, ¿de cuántas ejemplares son y cada cuánto sale? Son mil ejemplares, vamos para discotecas, vamos para bares, vamos para todo el comercio y lo mejor de todo, vamos con el canal Mi Rumba TV, vamos con Tener Nostalgia, que eso es una dimensión de likes en la revista. Claro que sí, ¿cada cuánto sale la revista? Cada dos meses y, bueno, les reitero, la invitación es para todos los que estén ahí conectados en este canal, de que nos busquen, mi barrenmagazine, arroba mi barrenmagazine para que se inscriban con nosotros y participen y pauten con nosotros. ¿Qué artista les estuvieron acompañando en el lanzamiento? Estuvo Frey, estuvo Albello Rincón, estamos con el Seguriel, estamos con los mejores en este momento, y gracias a Dios vamos para arriba y con ayuda de todos los que están ahí conectados con nosotros. ¿Artista nuevo, artista de trayectoria, se puede vincular a la revista? Claro que sí, la persona que quiera vincularse con nosotros simplemente, arroba mi magazine, se inscriben, o nos llaman directamente a nosotros, o con ustedes también que son los medios, saben que pueden comunicarnos y pueden pautar y pueden también participar del programa y de muchas cosas más. Perfecto, le deseamos muchos éxitos. ¿Cuál es la novedad de la revista en esta nueva edición que sale? ¿Qué artistas están destacando? Ahora en el Senado, que es la principal en este momento en la segunda edición, y pues Don Ali Castaño, que fue la primera edición, y lo que viene encima, que ya Nelson Uriel, con los que estuvieron cantando hoy, y nada, simplemente le invitamos a que estén aquí conectados con este canal y con este programa que es súper bacano. Le deseamos muchos éxitos y bienvenido al canal 2Z Producciones, que también impulsamos a los grandes talentos de nuestra música colombiana. Muchas gracias, de nuevo, de la entero, bienvenidos, esta es su casa, y no es una familia, viva en el magazine. Con Richie, hemos estado aquí en el canal 2Z Producciones, él haciendo el lanzamiento de su revista, y le deseamos muchos éxitos. Apóyela, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.